Waltencito, Waltencito, ábreme la puerta. Vete Surry, no te quiero por aquí. No hagas esto, más difícil de lo que es. Ya te dije que no Surry. Si no me abres. No Surry. Te violaré. ¿De qué me hablas mujer? ¿Qué me hablas de la puerta? Aproximadamente 10 horas después.